¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a enseñar este radio que es un Galaxy DX98PHP Este radio se lo preparamos para nuestros compas de Calla 2664 como podemos ver aquí en la caja de llamadores y a este radio Galaxy DX98 le instalamos como pueden ver en la parte de enfrente tenemos perillas punta de brillante azul las perillas cromadas e iluminación detrás de cada una de las perillas ahí podemos ver el resplandor en color azul la iluminación se mantiene original del radio azul en el medidor frecuencímetro y selector de canales en color azul en la parte de abajo del radio podemos ver el amplificador con su ventilador y iluminación en color azul para hacer juego con la iluminación del radio y la iluminación que tenemos detrás de cada una de las perillas por los laterales podemos observar que mantenemos las tapaderas originales cromadas de igual manera el disipador en color negro el cubre tornillos cromado para hacer juego con los cromos que tiene el radio su base de uso rudo negra tornillos para sujetar el radio a la base cromados y en la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y doble barra de led audio rítmica la caja también tiene todas las perillas con punta de brillante azul y en la parte de arriba podemos ver callado 664 perfectamente hace match el color con la caja y todo el estilo del radio bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este Galaxy DX98BHP y este es el número 1 este es el número 2 este es el número 3 el número 4 el número 5 y el número 6 ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 la música de fondo número 3 la música de fondo número 4 ahí tenemos las 4 músicas de fondo y los 6 llamadores de entrada en este Galaxy DX98BHP si es que te gustó este video y tú quieres un radio así o tú ya tienes un radio Galaxy y quieres que lo pongamos en este estilo puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 yo soy el junior de Mr. X y B-Shop nos vemos la próxima y bye y bye y y y y